Ousmane Bendele, Ousmane Serrompe, Ousmane Paquete, Ousmane Testafe Todo este tipo de nombres son algunos de los chistes que hice sobre Ousmane Dembélé Porque me pareció un jugador que pues era un claro fraude Un tipo que llegó al Barça lesionado, que después no dejó de lesionarse Y que evidentemente pues algo hicieron mal en las pruebas físicas que le hicieron Porque pues claramente venía roto Es así, no lo digo para mal, no digo que él haya tenido la mala fe de lesionarse Para nada, es evidente que nadie quiere estar lastimado, nadie quiere sentir dolor Pero, 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 pero Hubo una voz que decía que no podíamos criticarle Porque íbamos a devaluar su precio de mercado Porque íbamos a dañar su imagen de manera irreparable E íbamos a quedarnos llorando todos porque entonces Entonces, cuando perdiera su precio de mercado ¿Cómo lo íbamos a poder vender si lo estábamos difamando? Ahora resulta que puedes sacar un video Diciendo que es el peor fichaje de la historia Desde antes de venderlo Pero no si seguimos tu lógica retroactiva No deberíamos de decir nada No deberíamos quedarnos callados hasta que se venda Porque influimos en el precio de mercado Es evidente que no influimos, es evidente El último clásico El último clásico Tiene más vistas que toda la historia de este canal Que toda la historia del canal del Spider Que toda la historia del canal de Manquer Que toda la historia de todos los canales grandes De YouTube Del Barça obviamente Juntos El último clásico En vivo Los errores que ahí cometieron los jugadores Eso sí devalúa su precio de mercado Porque eso sí llega a todo el mundo Unos videitos en YouTube No Entonces Ahora Yo nada más quisiera escuchar Cuál es la excusa Para decir que es el peor fichaje de la historia Antes de venderlo Yo nada más quiero escuchar A lo mejor él tiene información privilegiada Y ya está vendido A lo mejor ya El acuerdo está firmado hace semanas No lo sé Pero hasta donde yo sé Hasta donde todos sabemos No se ha firmado nada A lo mejor él tiene un permiso especial Porque él sí lo puede difamar Él sí puede hablar mal de quien él quiera Cuando se le antoje Pero nosotros no A lo mejor es eso O a lo mejor Es que como nuestro discurso Era el antagonista al de él Pues entonces No quería darnos permiso de hablar Porque es un grupo sectario Bueno Una vez que he sacado eso De mi alma y de mi corazón Ahora sí quiero hablar del tema de Dembélé Primero Lamentablemente Dembélé Nunca se sintió cómodo Ha sacado una carta Donde dice Que le hicieron jugar Aún sin haber entrenado Es decir Que cuando recién se recuperó Le hicieron volver a jugar A pesar del historial de lesiones Esto No creo que solamente haya pasado Con Xavi Hernández Porque Dembélé deja entrever En su carta Que publicó en Instagram Lo cual tampoco es que sea El medio más fiable de la tierra Pero bueno Sabemos que Los futbolistas de hoy en día En lugar de presentarse formalmente En una rueda de prensa Y decir a la cara Lo que tienen que decir Pues suben historias de Instagram Suben indirectas Ya saben Generación progre Un poquillo ridícula Pero independiente Bueno a ver Ojo Hay ridículos en todas las generaciones Esto de Es que son generación de cristal Bueno A lo mejor Dembélé es de cristal Pero la generación entera No es de cristal La gente de cristal Ya existía desde antes O sea Imagínense que En las épocas de mi papá Había gente Que ya quería cancelar Dragon Ball Imagínate tú la locura Pero bueno Volviendo al caso de Dembélé En su carta En su publicación No sé cómo decirlo Deja entrever que lo hicieron jugar Inmediatamente después Y yo creo que Seguramente En más de una ocasión Cuando todavía no estaba Del todo recuperado Lo hicieron jugar Y en una de estas Se reventó Y por eso quedó tocado Para toda la vida Por eso se convirtió En el hombre de cristal Mister Glass El segundo peor fichaje De la historia del Barça Y ojo No por llevarle la contra Al señor Alopecia Sino porque En verdad creo que Coutinho Salió mucho peor Es decir Eliminó al Barcelona Cuando el Barcelona Le estaba pagando la ficha Entonces No lo sé O sea yo creo que Si eliminas Al club Que te está pagando En una competición Pues igual Igual ese sí Es el peor fichaje De la historia Pero no me malentiendan Si nos vamos a Años de fichajes El año en el que Se fichó a estos dos Es sin duda alguna El peor año de fichajes De toda la historia Del fútbol club Barcelona Y me da esta risa De verdad Me da esta risa Que todavía haya voces Que hasta ayer Estaban defendiendo A Dembélé Es que hay que darle tiempo Es que todavía es joven Mira a lo mejor Hasta por ahí Le podría yo dar la razón A lo mejor hasta por ahí Le podría yo dar la razón Porque el único motivo Por el cual sentimos Al menos en mi caso Que Dembélé No fue tan malo Como Coutinho Es por la edad Porque piensas tú Es un jugador joven Se puede vender Siempre a buen precio Nunca se va a terminar De devaluar del todo Si se va gratis La edad ya no es un factor A lo mejor Coutinho Termina siendo más rentable Bueno La cuestión de los goles Creo que si sigue siendo Coutinho El peor fichaje De la historia del Barça Pero bueno Es exactamente igual Se habló mucho de que Si tenía mucha o poca disciplina Al jugador Es que ya va a cambiar Algunos hábitos Es que ya va a dejar De jugar videojuegos Hasta donde se sabe Que ya no sabemos Si es verdad O si todo esto Fue una manipulación mediática Pero hasta donde sabemos El jugador cambió su vida Cambió su entrenamiento Llegaba más temprano Hacía todo diferente Y de cualquier manera Se sigue rompiendo Porque para el que no lo entienda Claro que el estilo de vida Te puede ayudar A que tengas un porcentaje Menor de lesiones Claro que a Lionel Messi Cuando le cambiaron la dieta Le ayudaron bastante Pero algunos casos de éxito No significa que todos los casos Van a ser de éxito Simplemente cambiando Un par de cosas Hay daños Que lamentablemente Son degenerativos E irreparables Sobre todo a nivel muscular Y tenemos que entender Que el jugador Se haya cuidado O no se haya cuidado Hay cuerpos que nacieron Para ser de cristal Saludos Gareth Bale Saludos Arjen Robben Saludos ¿Saben? Hay muchos Es más Saludos Marco Reus Y Marco Reus Se cuida Y se cuida mucho Y él llorando Llegó a decir Cambiaría yo Todos los títulos Que he ganado A cambio Y todos los goles Que he marcado Y todo lo que he hecho Toda mi carrera La cambiaría Por poder jugar Sin lesionarme O sea imagínate Tú el nivel de compromiso Arjen Robben Lo mismo Es que el hijo de puta Llega en bicicleta A los entrenamientos Ni siquiera tiene un auto Ni siquiera le gusta No usar sus piernas Las utiliza al máximo Alguno dirá Eh pero la bicicleta A lo mejor ahí Se está viendo Un desgaste muscular No amigos míos La bicicleta es una de los Una de las herramientas Más nobles Para las piernas O sea que te dañas Menos las articulaciones Yendo en bicicleta Que caminando Al mismo lugar Pues bien Las capitanas Deberían ser eternas Hoy amanecimos muy simps Y aquí está La carta que manda Ousmane Dembélé Les voy a recalcar Los puntos que me parecen Más interesantes Pero obviamente Les dejo la carta completa En la sección comunidad Para que la puedan leer Ustedes mismos Y para que puedan sacar Ustedes mismos Sus propias conclusiones Y no las mías Porque así es como Se deben hacer las cosas Ustedes tienen que pensar Por su cuenta Eh para empezar Hay un punto Que a mí me hace mucho Mucho sentido Arácnido Como diría el Spider Cule Eh a partir de hoy Voy a contestar Con sinceridad Sin ceder Ningún tipo de chantaje Esto obviamente Lo dice por La cuestión De que no está siendo Convocado para jugar De que le han amenazado Con no jugar al fútbol He vivido momentos complejos Lesiones me han afectado Me ha afectado el COVID Sin la más mínima sesión De entrenamiento El míster Me ha solicitado Y siempre he cumplido Es decir Que con un técnico O con varios técnicos Irresponsablemente Sin haber entrenado Previamente O sin estar preparado Lo mandaron a la cancha A la mejor Por esto Es que se está lesionando Ojo Que Dembélé Está diciendo Que son unos irresponsables Y está culpando A algún cuerpo técnico O a varios cuerpos técnicos De que su salud No esté pudiendo mejorar Ya de lo demás Eh Seguramente El amor El amor es una variable De chantaje No soy un hombre Que hace trampas Y menos todavía Un hombre Que tiene la costumbre De ceder al chantaje En otras palabras Yo no voy a estar aguantando Que me estén diciendo Que no voy a jugar Y me da exactamente igual Si me hacen jugar O si no me hacen jugar Yo no me voy Aquí lo que está diciendo Es que me están tratando Como una mierda Y por eso Por puro coraje No me voy a ir Cuidadito Que las maneras De tratar a los jugadores Eh Son importantes Y si tú te pones A hacer un Bartomeu Es que Messi Se va a quedar Porque se va a quedar Lo que consigues Es que los jugadores Se vayan gratis Así como se fue Messi Culpa de Bartomeu No de Laporta Ahora podría ser Culpa de Laporta Que se vaya Dembélé Y aquí es donde me entra El verdadero miedo Deja tú de que se va a ir Que eso ya está cantadísimo Que el jugador Se va porque se va Y capaz que gratis El verdadero problema está En que este Barcelona No es solvente A nivel de ataque Sé que Ferran Acaba de llegar Que es un crack Que Ferran Torres Seguro que puede marcar Diferencias Pero es un creador de juego No es tal cual Una persona Que pueda abrirse paso O que pueda hacer Mil regates No es ese tipo de jugador Alguno puede hacer Pero no es ese tipo de jugador Y perfil Dembélé Extremo clásico Regateador Un poquito estilo Neymar No hay otro En el FC Barcelona Y capaz que no hay otro En el mundo ¿Cuántos partidos No decíamos Uy hijo de puta Dembélé En el último minuto Marcando los goles Marcando las diferencias El único jugador Que realmente puede sacar Esa variable táctica Pues ahora se ha perdido Ahora 100% se ha perdido El partido que viene En un rato Contra el Athletic de Bilbao Es un partido Que se puede complicar Porque se suelen encerrar bastante Y yo espero que el Barça Pueda ganar Pero sin Dembélé Es que todavía menos herramientas Y aparte Memphis Depay Ya lo confinaste A estar en la banca Y es que aparte Serguiño Dest Ya lo confinaste A estar en la banca Xavi Un poquito de cabeza Por Dios Un poquito de cabeza No puedes descartar A todo Dios Si te quedas solo Con mediocampistas A ver Sé que al Pep le funcionó Pero Pep Guardiola Tenía a Lionel Messi Que Lionel Messi Cuando tiene muchos Creadores de juegos Se siente cómodo No tienes otro Messi No puedes jugar así Es que van a hundir Al club Sabes la pérdida económica Que va a representar Quedarse dos años Sin Champions Y cuando digo sin Champions Me refiero A que la fase de grupos Es de chocolate La fase de grupos No da dinero Lo que realmente da dinero Son las eliminatorias directas Solamente con clasificarse Octavos Ya ganas un dineral Más que si ganaras La Europa League Otro año en Europa League Por un capricho Xavi No se puede La porta No puedes condicionar El club Las pérdidas Millonarias Que vas a tener Si no dejas A Dembélé En la plantilla No se compensan No salen las cuentas Y le sigues pagando El sueldo al jugador Que es que es estúpido Oye Se quiere ir Y ya le da todo igual Perfecto Pues ahora Exprímelo Hasta el último segundo Y si se lesiona Ni modo Que se lesione Pero exprímelo Hasta el último Y ojo Ojalá que no le pase Pero exprímelo Hasta el último segundo Que dé hasta la última gota De sudor por el club Para que al menos Desquite el sueldo Es que Un poquito de cabeza Tú no puedes chantajear Al jugador Diciéndole No vas a jugar Y no vas a ir al mundial Dembélé de por sí No va a ir al mundial Kingsley Coman Está mejor hace años Por Dios Bueno Esto es todo por ahora Y solamente espero Que se puedan arreglar Las cosas con Dembélé Y que O salga vendido Pero ya O que se consiga Aunque sea Que termine la temporada Y que ayude el Barça A conseguir el objetivo De entrar a la Champions League Y que No vas a ir al mundial